Profe, ¿cómo está el trabajo a propósito de Internacional UPA-UPA, la escuela vacacional? ¿Cómo se está cumpliendo en estos momentos? Coméntenos detalles. Sí, yo estoy muy agradecido, gracias a Dios, siempre en primer lugar, nos da esta fortaleza de poder trabajar. Tenemos muy buena acogida, los padres vienen con toda la garantía, son exigentes. Hemos empezado el día sábado nosotros, con la inauguración, presentación de nuestros logros, las tres categorías que vamos a la macro, una se va a la nacional, y ahí está, y siguen llamando, nos están llamando todavía para poder inscribir, ¿no? Nosotros ya hemos cerrado en la categoría diez y doce, porque no podemos recibir mucho más, también para que podamos de repente abrir otro horario, pero lamentablemente usted sabe que en Juliaca no tenemos escenarios, estamos peleando todos por los escenarios, pero bueno, lamentablemente a mitad de cancha nos toca, ¿no? Bueno, el San Isidro está en remodelación, y el estado de viejo está exportando prácticamente a más de las treinta y seis académicas que están trabajando actualmente. Sí, ¿en qué categorías van ustedes a la siguiente instancia, profe? Sí, hasta la sub diez nos vamos a la nacional, que es en Chiclario, se ha atendido para el veinticinco de enero, también están trabajando cerca con el profesor Cristian, yo estoy a cargo de la trece y quince, y como le digo, estamos trabajando mentalizados, nos falta manos, nos falta cabeza de repente para poder, pero ahí estamos, tenemos felizmente un estado de profesores, son más de catorce profesores que están dentro del comando técnico, y cada uno hace su labor, justamente ahorita estoy en ello, con los profesores, ¿no?, hablando del tema de la formalización que tenemos junto con la academia también. Sí, a ver, ya han cumplido con todo el trámite reglamentario, porque entiendo que hay otros que no están cumpliendo con subir al sistema toda la documentación, esa es responsabilidad de los delegados, entiendo, ¿no, profe? Sí, sí, justamente eso, tenemos comunicación con la Federación Peruana Departamental, Peruana de Fútbol del Departamento de aquí, con el ingeniero Fulmer, la sub diez ya nos estaba inculcando que faltaban fotos actuales, y ya, ya se subió al sistema, el tema faltaba, sin quitar un poquito el tema de certificados médicos actuales, pero eso es adicional, ¿no?, a lo que ya se tiene insisto en el sistema. Sí, pues sí, y a nivel de COA Perú, profe, ¿cómo se van preparando? ¿Para los torneos que vienen? Sí, estamos renovando gente nueva, sangre nueva de segunda división, estamos sacando algo de seis chicos que tienen esas características de jugar en primera, y aparte estamos colocando seis chicos de diecisiete años, de la sub-diecisiete que han jugado el año pasado, y esperemos con eso cubrir, ¿no?, el grupo de menores que exige dos chicos de diecinueve, ¿no?, en la primera edición, y estamos en ello, ya hemos empezado el día de hoy, estamos haciendo trabajos de adaptación, porque primero así se empieza antes de ser fuerte, y en el medio que les hacemos las evaluaciones físicas, y el viernes ya estamos empezando a trabajar diario, regularmente, con todo lo que, el informe que nos presenta, ¿no?, el preparador físico, y en base a ello tenemos que hacer los microciclos. Claro, volviendo al tema vacacional, profe, ¿con qué profesores más está trabajando en su staff? Sí, como usted ha visto, el gran refuerzo que tenemos es mi querido amigo Efraín Piquillo Flores, quien es un buen arquero, ya es hora de que él placen también sus conocimientos, él está gustoso de trabajar con nosotros. Claro. Le ha gustado, le hemos tenido ya el año pasado trabajando, y bueno, está metiéndose de lleno, y nosotros gustoso para recibirlo, ¿no?, el resto de profesores, la mayoría somos profesores de educación física, licenciados en educación física, la mayoría, por no decirlo, tengo ahí dos chicos que recién están sacando el camino de la federación, pero el resto, 30, tienen licencia entre B y C, ¿no?, a excepción de mí, que yo tengo licencia A y estoy pronto a sacar la pro, ¿no?, que es lo que me falta ahorita. Claro, que siempre es importante eso. Muchísimas gracias, profesor, por atendernos, sigue esforzándose para nosotros, y seguro que para usted también, hace un gusto ver a un Diablos con la mayoría de futbolistas de la zona, un, el otro equipo que nos representó, Unión Ángeles de Vizcachani, muchos jugadores de la zona, jugadores, algunos con mayor recorrido, otros con menor recorrido, habla del crecimiento, finalmente, del fútbol en la región, ¿no? Sí, usted ha visto que ya estamos casi parejos también con Arequipa, allá, la mayoría de los jugadores de la equipa son netos, ¿no?, y nosotros nos falta ese poquito, ese plus, y sí, sí, yo creo que sí va a llegar, porque está aumentando la competencia, y usted sabe, en la competencia hay muchos que se esfuerzan el doble, el triple, para poder llegar, y eso es bueno, ¿no?, nosotros particularmente no nos quedamos atrás, hemos colocado jugadores en Copa Perú, en Vizcachani, estaban universitarios, estaban también en otros equipos, pero tenemos el sueño nosotros de llegar con nombre propio, ¿no?, ya lo hemos experimentado en Copa Perú, pero nos falta esperar un poco más, y usted sabe que ahí, también el tema económico, ¿no?, pero vamos a trabajar, estamos trabajando en ello, sé que con el apoyo de los padres, de nuestra cantera, vamos a llegar algún día, ¿no? Sí, eso es lo positivo. Muchísimas gracias, profesor, hasta cualquier momento, y felicitaciones por el éxito que tiene, y con la escuela vacacional, ¿eh? Sí, muy agradecido a usted, que está pendiente del fútbol, ¿no?, regional, agradecido con la afición también, que lo sigue constantemente, y le agradezco por la entrevista, seguramente no va a ser la última, esperemos que sea mucho más, y vamos a tener más detalle, cada que me alcance, que se presente también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, muchísimas gracias, profesor.